Esta es la primera caminada de Plum en la calle, pero solo pelea. Jálalo un poquito. ¡Vamos, Plum! ¡Vamos! Me voy a ir. No, ¿cómo no te ocurre? ¡Vamos! ¡Vamos, Plum! Oh, I'm so upset Vinny hasn't been able to see this. Sí, porque aquí tengo el video. Hey, hey, come on. No, levanta lo de ahí. Look it up. Come on. Come on. Do you know the ground is dirty?